cambian así que por favor apunta el nombre del primer video dice que vamos con Eric Sánchez y la canción se llama El calor de tu amor como a nadie amé yo que tú derretiste este témpano que había en mi corazón con el calor el calor de tu amor no imaginaba que llegara un amor así decepcionado estuve solo sin fuerzas para seguir te has convertido en mi ángel eres bendición de Dios como el calor el calor de tu amor porque tú tú eres para mí la única mujer que entiende lo que hay en mi corazón porque tú tú eres para mí el ángel que me cuida y que me enseña el verdadero amor con tus caricias con tus palabras llenas mi vida con el calor de tu amor no imaginaba que llegara un amor así decepcionado estuve solo sin fuerzas para seguir te has convertido en mi ángel eres bendición de Dios con el calor con el calor de tu amor 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 te daré con el calor de tu amor el verdadero amor el verdadero amor con el calor de tu amor con el calor de tu amor que me calienta y que me calienta y que me calienta y que me das calor con el calor de tu amor con el calor de tu amor